Hola amigos y amigas de HormigaTV, les habla Juan Alarcón y les comento. Dell anunció mejoras en su concepto de ordenador portátil modular Luna, creado para fomentar la sostenibilidad y facilitar su reparación, que ahora prescinde totalmente de cables y tornillos y se puede desmontar fácilmente en tan solo unos minutos. La compañía tecnológica insistió en que vislumbra un futuro en el que se reduzca el desecho de los productos electrónicos usados a favor de cosechar componentes individuales para una segunda, tercera o incluso cuarta vida. El primer diseño de concepto Luna reducía el número total de tornillos necesarios, de cientos de ellos a solamente cuatro, de modo que, con un simple destornillador, se podía abrir y reparar, logrando reparaciones de una hora y media más rápidas. Con la redacción de César Burgos nos encontraremos en un próximo video. Mientras tanto, suscríbanse, denle like y activen las campanitas para más videos como este. Por acá, por HormigaTV. Más información www.hormigaTV.com Más información www.hormigaTV.com Más información www.hormigaTV.com